La Vibración Colectiva Con el fin de que ese estado vibratorio colectivo se eleve en alegría y pueda producirse ya de una vez por todas la liberación del planeta. Y ya sabemos que en cuanto suceda esta liberación viene asociada a una mejor vida para todos, más abundancia, la libertad que todos merecemos, la salud que todos merecemos y mucho más. Para conseguir todo esto necesitamos que la gente despierta, los que están despiertos, dejen de ver noticias negativas, que dejen de entrar a canales donde hay información fuerte. Sé que muchas de las noticias son verdad, pero son muy fuertes y bajan la vibración de todo el mundo. Dejar esas noticias para las personas que no están en el nivel de conciencia para darse cuenta todavía de la verdad. Son noticias para que las vean los que aún permanecen dormidos y que vayan conociendo de qué va todo esto. Pero por favor, las personas que ya sabéis la verdad porque vuestro nivel de conciencia está más elevado, por favor salirse ya de esos canales informativos y dejar que ellos, los dormidos, vayan enterándose de todo. Tú, tú que sabes la verdad, no necesitas meter el dedo en la llaga, no necesitas sufrir con imágenes traumáticas, no necesitas ensuciar el subconsciente con programas de sufrimiento, no necesitas programar tu subconsciente con más miedo ni con más terror. No te bajes más la vibración conociendo más verdades, ¿para qué? Para ya. Porque no solo estás restando energía a la liberación del planeta, sino que estás creando conflictos inconscientes en ti mismo, en ti misma, que te están tensando, te causan porque el miedo contrae, el miedo contrae y tensa y envuelves ese miedo y lo disimulas con tu día a día. Pero seguro que ya tienes tensiones musculares, tienes dolores de cabeza, tinnitus y otros problemas derivados del miedo y del estrés. Así que contribuye dedicándote a ti, a elevar tu vibración, a estar positivo, a protegerte tú, a imaginar un mundo libre y con todos los seres nadando en la abundancia. Imagina tu vida en grande y la de los demás. Imagina cómo ya estamos viviendo en la prosperidad y restauramos todo el planeta y toda la vida animal y vegetal de nuestro hermoso planeta Tierra. Que así sea, feliz y próspero año 2023 para todos los habitantes de la Tierra.